Hormon, Bubita Navideño, Bubita Navideño, mierda Tenían que sacar una skin de Bubba Navideño, joder Al igual que la de Payaso, pero en plan Papá Noel O de Reno, ¿no? Bubba de Reno Hola Vale, Nancy Salta que voy contigo No sé si sabrá La cantidad de cargas Sí, tiene pinta de que sí Cagaste Mierda, llevan Llevan toda la... Vale, son pre-made Llevan todo el temario, cabrón Tiene la de por los demás Por los demás Y... Salvaguarda La Mech se ha metido en la taquilla, ¿verdad? Sí, tío Vienen a trolear, ¿sabes? Está aquí la pava, ¿no? Sí Ah, escucho Vale Vale Va a tener que tirar el palet este Ok Joder Tremendo gameplay, macho Coño, ¿te puede salir más palet? Vale Supar la barra Vale Vamos a ir metiendo un poquito de presión ya Porque esto se empieza a hacer... Raro Vale La voy a intentar echar del palet El otro venía con la linterna Están reparando por la parte del fondo también, ¿eh? Lo bueno es que el mapa está bastante pelado ahora Por lo menos en esa parte No sé cómo habrá salido la otra, pero espero que no sea igual que esta, ¿sabes? Nada más, me parecería una falta de respeto, coño Que hayan salido tan petados las dos zonas Vale, Nancy por aquí Vamos a bajar ya motores Que viene siendo nuestro momento de disfrute Eh, eh, cuidado, cuidado El motor este no suena, tú, pero... Lo carga el diablo Vamos, coño, con las cargas, cabrón ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Me cago en la puta, tío Me he chocado con la mierda esta Me ha echado para el lado, tío La puta puerta What the fuck? Pero, tío Pues nada Oye, you will play, macho Nah, estos motores los tienes ya, tú, he hecho Voy a intentar salvarlo con salmuera Pero es que no yo a ellos, tío La puta Tío, la han levantado Me cago en la hostia Tengo un gol a eres Tengo un gol a eres Gracias a la clodera, tío Joder, con lo del... Por los demás, macho Hostias, tío Cómo levantan Que según lo tiras Te lo levantan, eh A esta la tenemos que matar ya, eh Tío ¿Qué coño pasa con los putos motores? Y la clodera A todo Puta, tío Ah, y encima tiene la protección, ok Pues nada Motor hecho ya Cagaste A ver ahora Tiene quien te levanta Vale, a la Meg la tengo que encontrar, eh A la Meg la tengo que encontrar Sí o sí Y espérate Que los otros, claro El Vitorio y la otra Están reparando por ahí a tope No, el Vitorio solo Pero Vitorio se está levantando Un motorcito el solo Vamos, como un puto campeón Y Meg, ¿dónde pollas se metió? Anda, Meg Encima reparas, hija de puta Qué bien O sea, encima te descuelgan Y te pones a reparar Cojonudo Ese motor lo va a reparar Claudette Seguramente Me había jugado El Vitorio va un poco más perdido Yo creo que de la película La vamos a meter aquí Para no perder Ni siquiera El El gancho Cuidado Porque no me fío De que el otro tenga Taquilla Pues de hecho He escuchado algo Pero no sé Si estaba metido en la taquilla Si puedo vigilar este motor Me lo quedo Buen Deathheart La otra está reparando A la izquierda No va a tirarlo Pero ¿cómo tiras el pale Cuando estoy delante de él? Cabrón Ah, y la otra vuela, ¿no? Ok O sea, la otra Le hago aquí el truco Y de repente desaparece ¿Sabes? Sin hacer ruido ni nada Qué raro, cabrón Mucha ventaja, ¿no? Por parte del juego Qué raro, tío Qué raro Y la otra llega Para salvar a este ¿Sabes? En el momento clave Qué casualidades Más casualidosas son Vaya por Dios Con qué me he chocado Oye, a este mapa Le vendría bien Purificar un poquito Lo que vienen siendo Los bordes Esas cosas, ¿sabes? Las escaleras También Vale, la otra puede ser Que se ponga a reparar allí Seguramente Porque aquí no están Los dos ni cagando Y aquí esta Solo tiene este palet Vale, puta Hola, clave, tío Llega a todos los sitios Súper rápido, cabrón Parece que son más survivors Macho Suerte que eche a uno Que si no Y encima la ha curado Lo conseguiremos, supongo Vale, puta Bueno, y esta la cuelgo Porque no me fío, tú Estos tienen Inquebrantable seguro Vale, el otro va por ahí Puede ser que seguramente Tenga liberación Vamos Está tirando 4% Pues GG Facilito, hermano Aún así Habiéndome robado Los putos hits Que me ha quitado el juego Los putos bugs Me subo la polla Estoy en Puba, ¿vale? Sí Por los demás Y por tu puta madre también Toma, hijo del puta Enferno, guardia Toma Con el paso Puta madre Creo que sí Lo de las carreras Un poco raro, tío Buena sierra Me la ha quitado el ente Para que no abuse de ella Mientras que termina la partida Oye, chavales Por los demás Solamente la tenía Claude La mectomas Que tenía la taquilla Inquebrantable Inquebrantable El repararemos Claro, salvaguarda del alma Iban ahí combinados Para poder meterla ¿No? Por el culo un poco El vitorio Era como el support Realmente Y esta Supongo que serán jugadores De competitivo O algo No sé Porque como llevan perks Así variadas Esta es para no repetir perks O algo No sé O sea, algo inquebrantable Bien jugado Eso sí Un poquito raro Ha habido unos hits Macho Que me cago la hostia Que me cago la hostia Que me cago la hostia